Está formulando la posibilidad de presentar una denuncia a nivel internacional sobre el caso Paraguayo-Cubas. Estaba comentando su abogada, Jessy Ruiz Díaz, quien dijo que la justicia paraguaya está siendo groseramente instrumentada por sectores políticos para mantener en prisión al líder del Partido Cruzada Nacional y por ello recurrirán a instancias internacionales para lograr su libertad. Ruiz Díaz afirma que Payo es un preso político debido a su denuncia, por supuesto, fraude en las elecciones de este año. Está recluido en la agrupación especializada desde el 5 de mayo pasado. Hay presiones políticas, hay muchísimas otras personas con un grado de peligro en base al criterio que hoy también establece el Ministerio Público porque básicamente lo que lo tienen en prisión al señor Paraguayo-Cubas es por tres circunstancias. Uno porque supuestamente la expectativa de pena es bastante elevada, en cuestión que también esta defensa ha despierturado en varias ocasiones de que ese peligro de fuga o la existencia de alguna suerte de opción era inexistente atendiendo todas las condiciones actuales en las que se encuentra el señor Paraguayo-Cubas en condición de director, digamos, de una nucleación de políticas importantes. También los pibios electorales eventualmente va a tener que administrar. Hay varias circunstancias que fueron criticadas recientemente y que fueron desechadas por el juez de garantía para confirmar justamente esa prisión preventiva. Nosotros sí estamos convencidos de que sí hay una suerte de presión política. Hay muchos sectores políticos que no le quieren a su señor Paraguayo fuera de la prisión de la penitenciaría por haber afectado, digamos, los intereses políticos también. Hablamos de injerencias, probablemente en que él siga en prisión. Por eso también, justamente con el señor Paraguayo-Cubas y la señora Yolanda Pared, también nosotros que estamos analizando recurrir a instancias internacionales, a organizaciones internacionales que también puedan tomar cartas en este asunto, considerando que también aparentemente hay una suerte de direccionamiento en mantener al señor Paraguayo-Cubas en prisión preventiva. Y no sabemos por cuánto tiempo. ¡Gracias!